Todo acto genera consecuencias. Ese año, las lluvias habían sido particularmente intensas en toda la región. Una gran corriente del río se llevó la choza de un camposino, pero cuando cesaron, había dejado en la tierra una valiosa joya. El buen hombre vendió la laja y, con la suma que le entregaron, reconstruyó su choza y el resto se lo regaló a un niño huérfano y desvalido del pueblo. La riada había arrasado también otro poblado y un campesino, para salvar la vida, tuvo que encaramarse a un tronco del árbol que flotaba sobre las turbulentas aguas. Otro hombre, despavorido, le pidió socorro, pero el campesino se lo negó, diciéndose a sí mismo, si se sube este al tronco, a lo mejor se vuelca y me ahogo. Los años pasaron y estalló la guerra en ese reino. Ambos campesinos fueron alistados. El campesino bondadoso fue herido de gravedad y conducido al hospital. El médico que le atendió con gran cariño y eficacia, era aquel muchachito huérfano al que él había ayudado. Lo reconoció y puso toda su ciencia y amor al servicio del mar herido. Logró salvarlo y se hicieron grandes amigos de por vida. El campesino guiísta tuvo por capitán de la tropa al hombre a quien no había auxiliado. Le envió a primera línea de combate y días después halló la muerte en las trincheras. Las consecuencias siguen, antes o después, a los actos. La generosidad engendra generosidad y el egoísmo, egoísmo. Debemos cultivar los cuatro bálsamos de la mente. Amor, compasión, alegría por la dicha de los otros y ecuanimidad. ¡Gracias!